Ana Brenda ya está dando grandes pasos en su noviazgo. A un año de que saliera a relucir fotos de Ana Brenda y el gallego en la intimidad, imágenes que destaparon el romance que mantenían oculto porque el actor era casado, la relación parece ir viento en popa y Ana Brenda compartió que ya fue a España a conocer a la familia de Iván Sánchez, aunque está inconforme a juzgar por su respuesta. Sí, no tanto como quisiera, pero sí, espero que más adelante me toque un poco más. ¿Tú conoces a Yanix Sánchez en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?